La cosecha cafetalera 2023-2024 en el Santa Aguero, municipio Segundo Frente, se encuentra en plena campaña de maduración del cerezo, cuando el estimado para esta contienda es de 231.000 latas entre la variedad del café arábigo robusta, sin embargo se ve afectada también por las carencias que atraviesa el país. Actualmente se trabaja para sofocar el pico de maduración. En los campos en estos momentos existen más de 30.000 latas del café arábigo maduro y se enfrenta con una fuerza menor debido al déficit de combustible para la transportación del personal en las movilizaciones, que a pesar de ser esta una contienda de corto periodo, se prevé sofocar este pico en el menor tiempo posible para evitar la pérdida del grano cuando lleguen las lluvias. Teniendo en cuenta el largo periodo sequido que ha transcurrido, ha surgido un fenómeno en la floración del café, que ha habido una sola floración, caso este que agrava la situación de la recogida dado a que el café madura de un solo golpe. Hasta la fecha se han recogido más de 30.000 latas a un ritmo moderado, que afecta al plan de recogida estimado por la empresa, cuando se está promediando a 2.500 latas diarias que ya se procesa en los seis centros de beneficio, mientras todas las áreas de café en producción con que cuenta el territorio están maduras, resaltando las zonas de mayor pico de maduración, los haueyes, Concepción, Tumba 7 y Margot, lugares de difícil acceso en las montañas de segundo frente. La incorporación de la fuerza de la cabecera del municipio y de los centros internos aquí del Consejo Popular se han ido incorporando de acuerdo a los combustibles que han ido suministrando, y bueno, todavía falta mucha más fuerza para lograr que el ritmo de recogida aumente a las 500 o a las 600 latas diarias para poder controlar el pico de maduración. Ahora yo estimo unas 3.000 latas de café maduras y pueda que en los próximos días aumente. ¿Por qué? Porque ya esto va en ascenso. La cosecha de café, el clima ha sido favorable, la alta temperatura y la humedad acelera el proceso de maduración. En este momento ya tenemos cosechado hoy 2.466 latas de café para un 39%. Nosotros para el aseguramiento de la cosecha, hoy estamos contando con la fuerza de apoyo del municipio, ya que nos ha apoyado en estos últimos 4 o 5 días fuertemente en la cosecha, y esperamos que, y es de esperar continuar la fuerza de apoyo aquí para poder controlar la maduración que tenemos. Hoy nosotros tenemos en nuestro bebé un alrededor de 2.000 latas de café maduras con peligro. En caso de que haya un aguacero, podemos perder esa madura, esa cosecha. Esta es una contienda que por su característica decrecen 34.000 latas en correspondencia a la campaña anterior. Sin embargo, en estas adoptan medidas para enfrentar la cosecha con la premisa de no perder un solo grano, que desde las 44 estructuras productivas se buscan alternativas con fuerza laboral de cada región y utilizando medios de transportes alternativos para el acopio del café desde las montañas. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Canal Cubano de Noticias.